¿Qué es el secretario de Salud? Imagínense que usted sale, tratemos de ponernos en ese entorno, usted sale y dice todo eso. Simplemente debemos decir, bueno, pues no le creemos y ya. Eso sería tanto como de pensar, no ahora que está bajo protesta de decir verdad, en cualquier otro momento que usted diga algo, pues no le creemos o no merece cuando menos el llamado del titular decir, oye, cuéntame, ¿qué pasó? ¿De qué te enteraste? Porque evidentemente que si hay una irregularidad ahí, aquel que sea el culpable no se la va a venir a decir a usted. Teniendo la intención de hacer bien las cosas no se la va a venir a decir. Me parece a mí, lo digo con todo respeto, que se ha sido omiso ahí. Hay que realmente buscar cuál es el fondo. Él sigue en su dicho diciéndolo. Yo, repito, me lo encontré de manera casual en un lugar público y lo sostuvo. Dice, ¿es cierto eso que dijiste? Sí, sí, fue cierto. No hicieron nada, no han hecho nada. Bueno, me parece que habría que corregirlo. Por otro lado, bueno, qué bueno que se haya corregido los 720 millones de pesos. La verdad es que qué buena coincidencia que el despacho se haya equivocado en la suma. El asunto de la remoción. Yo estoy de acuerdo. Todo el mundo tenemos una fecha de entrada que conocemos y sobre todo en el servicio público, dejando de lado los de elección popular, no se sabe cuál es la fecha de salida. Y seguramente si lo merece la remoción de cualquier funcionario hay que llevarla a cabo. Bueno, en eso estoy de acuerdo con usted. Usted dice que no se pienta el corazón para remover a quien falte a las obligaciones de su trabajo. Yo lo que cuestionaba un poco aquí, porque ni siquiera me quiero meter en lo que usted califica a los chismes. Yo lo que me quiero solamente referir si la forma es la adecuada, porque esas formas concurren en la milicia. Ahí sí estoy de acuerdo. Ahí es a la orden de mi general, lo que usted diga mi general, y a donde haya falta. Pero en el servicio público, en el servicio civil, la verdad es que eso no debe de ocurrir así. Hay derechos de quienes incluso son servidores públicos de confianza, que a mi juicio, no sé si lo compartan, no deben ser risoteados por nadie. Y debemos incluso garantizarlos como sea necesario. Más allá de la función con funcionario, si merecía ser separado, no quiero entrar en ese tema, simplemente en cómo se hacen las cosas, porque pareciera un asunto de una vendetta. Y seguramente no es una práctica común, ojalá, ojalá, si no lo sea. Pero entonces, esa es la parte a la que yo me refería, no a la necesidad o no de mantener a alguien en el sitio en el que trabaja. Y en el asunto de los incomisos, solamente me queda la duda, secretario. Tenía obligación, porque existía todavía, en este momento cuando se construyó el presupuesto desde la Secretaría de Salud para la Secretaría de Finanzas para este año 2015, a finales del año pasado, la obligación de conceder un presupuesto. Saber si se consideró algún presupuesto, si desde entonces, para eso se tiene comisos o no. Y en todo caso, de cuánto fue o cuáles fueron las modificaciones. Porque al final, si no se constituyeron ningún tipo de presupuesto, pues entonces, desde entonces se debía de haber abrogado. O, si se constituyó, quiere decir que entonces lo abrogaron sin que lo suplega la Secretaría de Salud. Y eso confirmaría nuestra hipótesis, bueno, del desorden y de la, pues, de esta variación sin rumbo de la política económica de este Estado. Es cuanto, doctor. Efectivamente, lo que usted dice del doctor, la acción no fue la correcta. Voy de acuerdo con usted en que es previo aviso. Y a veces nos cuesta trabajo hacer conciencia en el trabajador. A veces a la silla parece que tienen cola loca y las sillas no tienen cola loca. Las sillas están para ocuparlas, hacer las acciones y sabemos que hoy estoy y mañana estoy, no estoy, así como en la vida. Hoy estoy y mañana ya no. Sí faltó, voy de acuerdo con usted. ¿Por qué no lo hizo las declaraciones, yo diría mi antecesor? ¿Por qué no realizó? Y todavía está en el tiempo de realizar estas acciones e ir a las instancias que deben de ver esto. Nosotros hacemos lo local, pero no hay nada por escrito, no hay nada en ninguna instancia. Yo creo que cuando existen las demandas, pues sabemos, ahora sí, si yo quiero demandar a alguien, tengo que ir a las instancias, hacer para que ella vea el procedimiento y llegue a los alcances y hasta donde tenga, ahora sí, hasta donde se tenga que llegar. Yo en eso voy de acuerdo. O sea, yo si tengo algo durante mi periodo, pues tendré que hacerlo. Yo tengo que responder. Yo quiero ver mi tranquilidad, mi condición de salud, que es lo más importante. Y con respecto al fideicomiso, yo la verdad voy a investigar lo que usted me está diciendo y yo se lo haré llegar, la verdad, porque de esto no tengo así el conocimiento. Perdón, aquí me pasan una nota. Sí se solicitaron 100 millones de pesos. Se consideró presupuesto 2015 y no fue autorizado en el techo presupuestal que aprobó esta legislatura. En virtud de lo anterior, se procedió a la cancelación de las acciones, ya que no se consideró necesario que el manejo del pago de medicamentos se hiciera por un fideicomiso. ¿Qué no es así? Esa es la respuesta que yo tengo. De todos modos, voy a ampliarla y se la haré llegar con todo gusto.